Hola a todos, estáis con Smigteams1 y os vengo a presentar cuál es la mejor clase para la escopeta Origin 12 en Call of Duty Modern Warfare. No para el Warzone, para el Warzone ya haré otra clase distinta con diferentes accesorios, este es para el multijugador. Y bueno, vamos a ver cuál sería la mejor clase. Primero vamos a ver los accesorios. A ver, vamos a Armero, vamos a ver qué le tenemos puesta. Bocaccha no tenemos ninguna, el cañón yo uso el Forge Táctico Disparo Amplio, que lo que da es más velocidad al apuntar con la mira. No vamos a apuntar, pero eso lo veamos un poco. Lo que sí nos interesa de este cañón es la mayor dispersión de los proyectiles. A mí en escopetas cortas me gusta que las escopetas tengan una gran dispersión de proyectiles para así hacer bastante daño. Lo malo es que reduce un poco el alcance, pero bueno, eso tampoco lo vamos a tener en cuenta. Si nos acercamos bastante a los enemigos es un detalle que la verdad no hay que tenerlo muy presente. Vale, de segundo accesorio tengo el láser, el láser de 5MW. Lo que hace este es dar más precisión al disparar desde la cadera, esto es bastante útil la verdad. Y da más velocidad de sprintar al disparar, esto la verdad es que me gusta bastante. Lo malo es que los enemigos ven el láser, pero mientras vas corriendo creo que el láser no se ve, así que no hay ningún problema, por eso. Así que vamos a continuar. De tercer accesorio tengo la culata, que la tengo sin culata. Lo que hace tener sin culata es dar más velocidad de movimiento, que está bastante bien. Velocidad al apuntar con la mira no importa demasiado, así que tampoco hay que contarlo. Pero esa velocidad de movimiento adicional nos viene muy útil, porque como sabéis la escopeta esta es de muy corto alcance. Y si no tienes velocidad de movimiento va a ser imposible acercarte a los enemigos para poder acabar con ellos. Lo malo sería que te quita estabilidad al apuntar y control de retroceso, pero bueno, más o menos ya lo vas compensando. Vale, ¿cuál es el siguiente accesorio? A cuble no tenemos ninguno, mira tampoco, munición tampoco. Tenemos una empuñadura trasera que es empuñadura trasera de punteado, que nos da más velocidad al apuntar con la mira. Otra vez lo obviamos esto porque no vamos a apuntar con la mira, con la escopeta. Pero sí lo que nos interesa de este accesorio es la velocidad al esprintar al disparar. Que ya sabéis que la velocidad es muy importante para esta clase, la verdad. Nos queda un poco de estabilidad al apuntar, pero bueno, compensa bastante este accesorio, la verdad. Así que vamos a continuar con la ventaja. Esta arma se queda un poco floja de daño, así que por eso yo le pongo la ventaja a balas blindadas. Que le aumenta un poquito el daño, que va bastante bien la verdad. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, ya hemos visto todos los accesorios de esta arma. Como os he dicho, es un arma de muy corto alcance, por eso tenemos que meterle bastante velocidad de movimiento. Para poder acercarnos a los enemigos. Vale, de arma secundaria tenemos el escudo antidisturbio, que lo llevamos con el exceso de medios. Con la ventaja. ¿Y esto por qué? A mí me gusta ponerle siempre el escudo antidisturbios a armas de corto alcance. Porque si te encuentras con un enemigo muy lejos, puedes darte la vuelta y ir por otro ángulo. Y mientras se dispare, pues le da el escudo y no te da a ti. Así que por eso me gusta llevar siempre el escudo en armas cortas, la verdad. A ver, las skins. Yo le pondría skins oscuras, la verdad, de skins negras. Que siempre van bastante bien para que no te vean cuando te mueves entre edificios. Y bueno, vamos a pasar ya a las ventajas. La ventaja es que tengo paso ligero. Como os he comentado, es un arma de corto alcance. Así que cuanto más velocidad tengamos, mejor para acercarnos a los enemigos. Vale, la segunda ventaja sería acceso de medios. Esto es para llevar el escudo. Y como os he dicho, el escudo es bastante fundamental para poder evitar los disparos por la espalda. Si te encuentras con alguien, poder esquivarlo un poquito. Y ver maras y un poquito el daño. Vale, tercera ventaja bastante importante. Tenemos reastreador. Esto nos permite ver las huellas de los enemigos y seguirlos. Va muy bien con paso ligero, porque así vas más rápido que los enemigos y puedes atraparlos. Vale, como tenemos un arma de corto alcance, repito, siempre está bien tener ese exceso de velocidad y saber por dónde pasan los enemigos para alcanzarlos. Vale, de cuarta ventaja tenemos puesta a punto. Lo que hace es reducir un 40% el tiempo de carga de mejoras de campo. Vale, vamos a ver cuál es nuestra mejora de campo. Un momento. Nuestra mejora de campo en silencio mortal hace que tus pisadas sean más silenciosas temporalmente y aumenta la velocidad de movimiento ligeramente. La bajas con armas, cuchillos, arrojadizos y cuerpo a cuerpo que realicen la duración. Vale, silencio mortal siempre es muy bueno con armas de corto alcance, porque tienes que, como estoy repitiendo en el vídeo, tienes que seguir a los enemigos y tienes que alcanzarlos. Así que, si silencio mortal sabe que tus pisadas no se oigan, vas a estar cerca de los enemigos. Si tus pisadas no se oyen, es muy bueno. Además, si con la velocidad de movimiento aumentada, pues los vas a alcanzar. Así que, perfecto. Y vamos a continuar. Vamos a irnos a ventajas otra vez. Aquí estamos. La quinta ventaja sería parche rápido. Esto lo que hace es que al matar a un jugador reinice automáticamente la regeneración de salud. Así que, si le disparas a un jugador, te das un poquito de daño y lo matas. Te vas a curar y vas a poder ir al próximo jugador a matarlo más rápido. Sin que él te pueda matar, porque tu salud ya estará regenerada. Y la sexta ventaja es metralla. Eso es lo que hace que los explosivos te hagan menos daño. Y en el Modern Warfare, en el multijugador, pues, como siempre digo, todos tienen muchos explosivos. Y la verdad es que esta ventaja viene muy bien. Vamos a ver qué nos falta por aquí. Tenemos de letal la granada de fragmentación, que siempre viene bien cuando vas a rushear, porque la tiras y ya está. Te olvidas si le das a alguien bien, si no, si no también. Y de táctico tenemos el estimulante. Esto es más bien para cuando te encuentras a alguien a larga distancia y te pega tiros, pues, poder moverte con el escudo, esquivar las balas. Y si te pega un poco, puedes ir del estimulante e ir a matarlo por otro ángulo. Así que, bueno, por aquí estaría todo. Os voy a dejar una partida para que veáis más o menos cómo se usa la clase. Y ya haré otro vídeo de esta arma, pero para el Warzone. Esta es para el Modern Warfare. Así que, bueno, ya podéis ver la partida. Así que si os ha gustado, darle like, comentar, compartir. Y haré más vídeos con diferentes armas. Así que si os suscribéis, pues, las podréis ver. Y no os perderéis ningún vídeo. Así que, gracias por verlo. Adiós. 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 Alfa, tenemos todos los puntos de UAV aliado encima, tenemos ventajas. Os necesitamos en C. ¡Hemos perdido, Charlie! ¡Hemos perdido, Charlie! ¡Aquí de ru... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 El libro, así se hace. El libro, así se hace.